Música 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 Que yo soy inocente Que los padres de ese niño sepan que yo soy inocente Yo no tengo nada que ver con ellos Ni con esa muerte, que busquen quien lo ve Dando vuelta Pero no dije que Yo tengo que venir con eso No sé, rumores, rumores O le de la antigua área No Música Música